De eso vamos a hablar mañana también. Pero queremos comenzar a las 9 y media, si es posible, que no sea muy larga la cena ni la tertulia con nuestros amigos expositores. Bueno, vamos a llamar al colega Rubén Alvaraz, que nos va a contar su experiencia respecto de curir periodísticamente el avistaje de objetos tan extraños que nos visitan en el planeta desde hace bastante tiempo. Rubén, los saludamos con un aplauso al amigo. Bueno, qué placer verlo a Claudio Salinas, porque compartimos mucho tiempo en la radio, en el B2, en una radio que era líder en la capital provincial, en toda la provincia, y él era, para mí sigue siendo, el mejor improvisador que hay en Córdoba, con esa voz espectacular. Un aplauso para él porque es un auténtico profesional del micrófono. Yo hacía un móvil en su programa, por esta zona, me tocaba Capilla del Monte y la cumbre, yo tenía 17 años, y él fue muy generoso conmigo, así que por eso vale la mención, obviamente. Bueno, los saludo, bienvenidos, espero que la pasen lindo, para mí es un placer estar acá, porque era una deuda pendiente, hay muchos que no estaban hoy cuando hicimos el homenaje a Jorge. Jorge está acá, se lo siente, nos ha emocionado con todo lo que hemos visto y lo que hemos compartido, y les cuento un poco la historia y el por qué estoy acá. Me han invitado tantas veces que no pude venir, hoy que lo puedo hacer, les puedo contar una historia que para mí me cambió la vida, porque yo soy periodista, soy locutor, he hecho mucha televisión en Córdoba, capital, actualmente estoy haciendo un programa que es de turismo, espectáculo, paseos y otras cosas, entre otras cosas está esto, que lo difundo a 14 provincias de la República Argentina vía satélite, y que me permite también darme estos lujos de contar estas cosas que quizás compartimos todos nosotros y no todo el resto, y que por ahí, como decía Jorge, te tildan de loco, de creer en estas cosas. Yo no sé si creía o no creía, yo estaba en Villa Carlos Paz en el año 86, haciendo operativo verano para LV2, en donde, para los que no son de acá, Villa Carlos Paz, es el centro turístico más importante que tiene nuestra provincia, y quizás es el primero o segundo punto importante de referencia turística en nuestro país. Y ahí están todos los elencos de teatro, está toda la gente que viene con la farándula, y nosotros haciendo el operativo verano que transmitíamos de 0 a 4 de la mañana, todos los días, desde una cabina de cristal en el centro de la ciudad, agarro el diario en enero, y me doy con una foto que me impactó. No sé por qué me impactó, pero me llamó tanto la atención, que creo que todo el programa lo hice en base a esa foto, que era la foto de la huella del pajarillo, la huella que presumiblemente había dejado un objeto volador no identificado, y que era impresionante. Uno se ponía a ver tantos, tantos metros quemados en la sierra, y las cosas que se decían después, que cuando todo florecía en este lugar, nada florecía, y al revés, cuando todo se secaba, esto quedaba todo totalmente fértil. Y a mí me llamó mucho la atención todo lo que se estaba diciendo respecto a este tema. Y esa noche, en vez de hablar del espectáculo, del turismo, de los turistas, dije al aire, inocentemente o no, ¿quién quiere acompañarme a ver OVNIs a Capilla del Monte? Yo lo dije, y seguía haciendo el programa como si nada, y en un momento determinado me dicen, desde Córdoba Capital, en donde estaba la sede central de la radio, me dicen, no digas más eso porque los teléfonos explotan, se quieren anotar todos para hacer ese viaje con vos. Entonces dije, voy a tener que ir a Capilla del Monte. Estaba haciendo el operativo de verano, terminaba en febrero, y entonces a toda esa gente que se anotó que fueron 33, les dije, los que quieran venir, vamos a mitad de marzo, que yo tenía vacaciones. Dicho y hecho, el día 10 de marzo, salió el contingente de Córdoba Capital, en una línea de colectivos, nos vinimos todos hasta la terminal de audio de Capilla del Monte, nos bajamos con nuestras mochilas, carpas, con todo lo que traíamos, y no sabíamos ni siquiera a dónde nos íbamos a dirigir, porque muy pocos sabían a dónde era el Uritorco. Nosotros la idea era irnos al Uritorco, que es como un gran mirador, llegar arriba porque tenés 360 grados para poder divisar todo lo que es nuestro valle, y la capital cordobesa, y Jesús María, tenés la mejor vista que podés imaginarte. Entonces dijimos, vamos a la Municipalidad de Capilla del Monte a pedir que nos den un auxilio, que nos lleven, porque de acá está lejos la base. Antes se podía entrar libremente, lamentablemente, ahora no se puede. Entonces fuimos, y ahí nos presentaron al Secretario de Turismo, que era Jorge Suárez. Jorge, inmediatamente que le dijimos, necesitamos un camión para llevar a estas 33 personas, que van a subir al cerro, yo les prometí que íbamos a ver ovnis, y que lo íbamos a transmitir en radio, cosa que no había pasado nunca. Y no me dijo, este loco, qué quiere hacer. Inmediatamente me puso un camión con personal municipal, que nos llevó a todos hasta la base del cerro. De ahí empezamos a caminar, a subir. La subida, hoy no sé si la haría, en ese tiempo yo lo hice, 30 años atrás, imagínense, era totalmente distinto el estado atlético de uno. Pero eran 30 personas de las cuales nos conocíamos muy poco. Yo llevaba a un amigo mío, que es más grande que yo, y que un incrédulo total. Venía para decirme, no existe esto, no van a ver nada, no va a pasar nada. Llevábamos una enfermera, con su hija de 12 años, un martillero público, dos estudiantes de la Universidad de Córdoba, un radioaficionado, toda gente que no nos conocíamos, pero que teníamos el mismo fin, el mismo propósito, las mismas ganas, de venir a Capilla del Monte a ver qué era eso del Cerro Uritorco y qué era eso de los objetos voladores no identificados. Entonces, subimos hasta 1.600 metros, bastante complicado para llegar, se nos empezó a hacer de noche, hacía mucho calor, llegamos a las 7 y 5 de la tarde a un lugar en donde hay una pequeña fuente de agua y ahí hay un pequeño descampado en donde se podía hacer el campamento para pasar la noche, porque no llegábamos todavía a la punta, nos quedaban todavía unos 400 metros para llegar a la cima. Desde ahí, año 86, nosotros teníamos que transmitir, no existía el teléfono celular, y transmitíamos con los famosos handis, que eran los equipos grandes, con antenas inmensas, pero la pared del Cerro Uritorco no nos permitía llegar a Córdoba. Entonces, en Córdoba no nos podían escuchar, no llegábamos con nuestra señal. Decidimos acampar ahí, a 1.600 metros, hacían 30 grados, se vino una tormenta, habíamos terminado de armar las carpas, la tormenta fue impresionante, se nos cayó todo, toda la noche con relámpagos y lluvia, y la carpa que nos pegaba en la cara, y un susto terrible. Algunos dicen que la primera noche siempre pasa algo para ver que se depure el grupo y a ver quién se tiene que quedar y quién tiene que bajar. No sé. Al otro día, 7 de la mañana, nos despertamos, los que pudimos dormir algo o no, y muchos dijeron, nosotros nos bajamos. El radio aficionado, mientras nosotros desayunábamos ahí, subió hasta la cima, escuchando LV2, la radio donde yo trabajaba, escucho que este radio aficionado sale al aire. Entonces dije, yo vine acá a transmitir, tengo que subir, no me puedo ir abajo con el resto, me fui hasta la cima, cuando yo llego a la cima y veo lo que es, muchos conocerán, lo que es el Cerro Ulitorco arriba, y es una cosa increíble, lo que uno puede ver desde ahí, la inmensidad de nuestro Valle de Punilla, la inmensidad de Córdoba, todo lo que se ve desde ahí arriba. Yo llegué ahí, dije, acá no me bajo, vayan ustedes a buscar frazadas, comida, calentadores, todo, nos venimos acá, los que se quieran quedar, nos quedamos arriba a ver si vemos algo. Dicho y hecho, pasamos toda la tarde ahí, hacía mucho calor de nuevo, bajaron algunos, subieron con víveres y frazadas, porque la noche refresca y mucho. Y quedamos 17 de ese contingente. Nos distribuimos en cuatro puntos para poder observar, uno al este, al oeste, al sur, y, por supuesto, cuando estábamos nosotros mirando hacia el este, comenzamos todos a gritar, a las siete y media de la tarde aproximadamente del segundo día, se nos vieron la estrella encima. y veíamos desde el este que se aproximaba una estrella pero muy fuerte hacia nosotros y se desvía hacia el sureste. Pasa por encima de las gemelas, lo que nosotros llamamos las gemelas, ahí atrás del uritorco, y se esconde esa luz, esa estrella, vaya a saber qué era, detrás de un cerro que nos estaba separando de Capilla del Monte con la próxima localidad que los cocos. Bueno, imagínense nosotros, estábamos transmitiendo para la radio, les cuento a la radio que estamos viendo un objeto volador no identificado, una radio que llega a nivel nacional por AM, entonces, inmediatamente, las agencias noticiosas tomaron nuestra noticia y empezaron a divulgarla a todo el país y países vecinos y nosotros sin saber que se había armado un revuelo terrible porque alguien que dijo vamos a ver OVNIs, vamos a transmitirlo, lo está transmitiendo y lo estaban viendo 17 personas. Entonces, nos concentramos los cuatro grupos en un solo grupo, dijimos, está ahí atrás, en algún momento tiene que salir. Nos fuimos todos mirando hacia ese lugar, dijimos, nadie prenda fuego, nadie enciendo una linterna, nada, nos quedamos ahí, se oscureció, pasó una hora, pasaron dos horas y nada. En un momento determinado, con el frío, con los nervios, qué sé yo, uno de los chicos del grupo se va porque quería hacer pis atrás de una piedra. Atrás nuestro, al frente, supuestamente, estaba esa luz que se había escondido en las sierras. Cuando viene corriendo hacia el grupo, lo vemos que queda como petrificado, lo miramos a él y miramos hacia donde él miraba y esa luz se había puesto arriba nuestro, al frente nuestro, en una forma de triángulo y lo teníamos ahí muy amarillento y nosotros no sabíamos qué hacer. Le queríamos sacar fotos, queríamos, nadie sabía qué hacer en ese momento porque teníamos esa luz que estábamos esperando justo al frente nuestro. Habrá estado cinco, diez minutos se empieza a ir por el mismo lugar que vino, pasa por encima de las gemelas y se vuelve al este y se va. Imagínense en ese momento la euforia que nosotros teníamos porque habíamos logrado el objetivo que nos habíamos propuesto. Habíamos visto algo, habíamos visto algo que no sabíamos explicar. Era precisamente un objeto volador no identificado. ¿Qué hicimos? Nos quedamos todos como perplejos porque esa luz se fue. Dijimos aquí no vuelve más. Bueno, empezamos a ver, ya empezaban a tener hambre, no sabíamos si hacer fuego para cocinar o abrir una lata de picadillo o comer unas sardinas o qué. Y en un momento determinado estábamos todos acostados mirando el cielo porque no hay cosa más linda arriba del uritorco que mirar el cielo. cuando está despejado parece que todas las estrellas están arriba de uno y podemos ver una cosa muy linda. En un momento determinado cuando estábamos todos mirando el cielo es como que se oscurece todo. Pero antes de que pase eso el martillero público que estaba a mi lado me dice mirá con mis lentes qué lindo que se ve. Me pongo los lentes cuando miro está todo como nublado. Y yo dije este me empañó los vidrios para que no pueda ver nada. Me lo saco y no se veía nada era toda una nube que fueron cuestión de segundos. Le doy los lentes al martillero público y me dice qué pasó. Miramos de nuevo y el cielo estaba limpio como hacía 30 segundos atrás. No entendíamos más nada. Empezamos a mirar era una noche bastante oscura mirábamos para todos lados habíamos mirado de día para ver si había un casco de estancia si había alguna casa si había algo atrás que nos pudiera dar alguna luz para no equivocarnos al verlo de noche. De noche se pierde mucho el horizonte y por ahí uno no se puede ubicar. Nos pusimos a mirar hacia las gemelas estos dos cerros que están en dirección sudeste y que atrás está Córdoba y en algún momento dijimos ahí hay algo estábamos en línea recta unos 5 8 kilómetros y empezamos todos a ver tenuemente que había algo y en ese momento empezamos a decir si ahí no había nada por ahí pasó esa luz y se puso detrás del cerro empezamos a mirar más y ya veíamos con un poquito más de claridad que algo había y que era luminoso al tiempo a todo esto iban pasando las horas nosotros estuvimos prácticamente desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana viendo que ahí había algo en un momento determinado pudimos ver que sobre las gemelas había una formación en una posición de 45 grados una posición de luces si se le puede decir ventanas de un color rosado bien cuadradas y un poquito más acá hacia la zona de Capilla del Monte había otro objeto con todas lucecitas blancas y la del medio un poquito más gruesa no sabíamos que era lo miraban con prismático los chicos no podían divisar nada nos quedamos 4 o 5 horas viendo eso y en un momento determinado aparece de nuevo la luz que venía desde el este desde el cielo pasa por encima de las luces que estaban estacionadas en las gemelas siguen el trayecto pasan por encima de las otras luces y se esconden nuevamente en las sierras que dividen Capilla del Monte con los cocos nosotros ya estábamos con miedo y comunicados con Córdoba estábamos contando todo esto que estábamos viviendo a toda la gente que estaba desde la una de la mañana o quizás antes escuchando el relato de lo que nos estaba pasando transmitiendo con handis que llevan batería cuando nosotros escuchamos que desde Córdoba una persona un estudioso del fenómeno OVNI le comentan al locutor que estaba en contacto con nosotros dice si esta gente tiene linternas que le haga alguna señal de luz teníamos linternas entonces de qué forma les hacíamos alguna señal díganle dijo esta persona de la audiencia que prendan primero una luz después otra después otra después otra en la cantidad de linternas que tengan apaguen la última la anteúltima y así hasta llegar a la primera pero la primera no la apague hicimos lo que nos dijo el oyente y pudimos ver algo que nos sorprendió y pudimos escuchar algo que nos sorprendió más aún en el objeto que estaban las luces blancas al lado de las gemelas se le prende como una luz roja en la parte derecha de este objeto o de esta nave o de estas luces y escuchamos por la radio que esta persona que había indicado que hiciéramos señales de luces le comenta a nuestro locutor de estudio que si nosotros lográbamos algún tipo de contacto se iba a prender una luz roja en la parte derecha del objeto nosotros queremos contestarle y el handy se quedó sin batería no pudimos decirle a la gente de Córdoba que nos había pasado exactamente lo que este oyente nos había dicho ¿y qué pasó ahí? eran las cuatro y media de la mañana mucho frío yo le pido a uno de los chicos hacer un té o algo porque hacía mucho frío yo estaba con los auriculares escuchando no tenía más carga en el handy para comunicarme con Córdoba y nadie supo más nada porque ahí los 17 quedamos dormidos hasta las siete y media de la mañana que yo me despierto escuchando la radio y en la radio imagínense la situación si estamos transmitiendo que estamos frente a dos objetos voladores no identificados a las cuatro de la mañana se pierde contacto con toda la gente y la radio decía hay 17 expedicionarios que fueron al auditor que están desaparecidos y estaban transmitiendo hombres ¿qué piensa la gente? todo el mundo estaba pensando que nos habían llevado me despierto escuchando eso yo me había dormido con el auricular puesto y estaba escuchando el EV2 mi radio donde yo trabajaba en Córdoba y donde yo estaba transmitiendo todo esto cuando escucho la noticia me dicen desde desde la radio dicen informó radio Belgrano de Buenos Aires o sea el dial se había cambiado ¿quién lo cambió? nadie si todos nos dormimos o nadie sabe qué nos pasó inmediatamente yo digo no tengo no tengo batería para poder comunicarme voy a intentar acciono el handy el handy estaba totalmente cargado y pude salir toda la mañana con ese mismo equipo a Córdoba y haciendo triangulación con notas de periodistas de Buenos Aires que ya estaban anoticiados de todo lo que nos estaba pasando y pudimos contar toda nuestra experiencia desde Capilla del Monte y desde Córdoba nos dicen no saben lo que es el revuelo que han armado ustedes con esta transmisión que se ha hecho y todo el país está pendiente de qué les pasó nosotros decimos estamos todos bien lo único tenemos un poquito la cara quemada ¿cómo que tienen la cara quemada? y nos pusimos a ver y no todos tenían la cara quemada yo tenía la cara quemada en redondo el martillero público tenía desde acá hasta los dedos la mano quemada otros tenían derrames muy fuertes en los ojos y el resto nada ¿cómo se explicaba eso? se los cuento en un ratito el día anterior cuando la nena se fue la nena la hija de la de la enfermera se fue a hacer pis se fue atrás de una piedra 12 años la nena no volvía la nena no estaba por ningún lado la buscamos la mamá empieza a llamarla aparece la nena después de 5 minutos le dice ¿dónde estuviste? ¿qué te pasó? no, nada dice estuve charlando con un enanito con barba blanca le dijo la nena de 12 años nosotros no le llevamos el apunte porque dijimos habrá escuchado muchas conversaciones nuestras se habrá psicotrizado de alguna forma la dejamos pasar al otro día cuando nos enteramos de todo el revuelo que había la policía de Capilla del Monte había acercado el Cerro Uri Torco y no dejaban subir ni bajar a nadie los bomberos estaban ahí teníamos un colectivo porque nos iban a trasladar pero primero nos tenía que buscar la policía o el ejército arriba esto era de una película de ciencia ficción dijimos mirá el lío que hemos hecho y hasta el mediodía no podíamos bajar por orden vaya a saber de quién mientras estábamos esperando arriba nos pasa algo muy muy curioso que dos chicos de aquí de Capilla del Monte suben burlando la custodia que había en la base del cerro llegan arriba y nos dicen los escuchamos toda la noche estábamos todos muy preocupados y no saben la psicosis que hay abajo con el tema de ustedes a todo esto Jorge Suárez era el secretario de turismo que nos había autorizado a subir por culpa muy mía lo echaron de turismo pobre Jorge pero Jorge se metió en todo esto después de todo lo que nos pasó también y de todo lo que pasó con el pajarillo estos chicos que suben me cuentan nos pusimos a charlar y me empiezan a mostrar la parte de atrás del oritor que me dicen nosotros somos de acá los escuchamos toda la noche realmente impactante lo que les pasó lo que pudieron transmitir me dice mirá allá al fondo había una estancia y me dice el hombre se volvió loco ¿cómo que se volvió loco? me dijo el chico sí lo internaron en el neuropsiquiátrico porque al último hablaba con enanitos de barba blanca lo mismo que la nena de 12 años la noche anterior nos había contado bajamos el despliegue periodístico fue inmenso nos pusieron nos llevaron a la policía declaramos en la policía llamaron de la NASA vinieron de la NASA a ver qué había pasado me llaman de revista gente para gente que no es de acá sé que hay mucha gente extranjera revista gente es una revista muy importante a nivel nacional nos vamos a sobrevolar la zona a ver la zona de las gemelas a ver si había alguna mancha o algo y en el momento que estábamos recorriendo toda esa parte a mí se me cae como una careta de lo que yo tenía quemado en la cara y se disuelve todo era la piel quemada pero quedó con la misma test como que no había tomado sol el dermatólogo me dice eso no es sol yo no sé qué es no te pongas nada le llamo inmediatamente al martillero público y le digo qué te pasó se me cayó la mano me dice le había pasado exactamente lo mismo prácticamente en el mismo tiempo que se le salió toda la piel de la mano que tenía quemado y los chicos que tenían los derrames en el ojo esos chicos habían mirado el objeto con los prismáticos que fueron los únicos dos que lo hicieron de ahí en más creo que la vida nuestra cambió para siempre mi amigo el incrédulo hoy no le pueden decir que los objetos voladores no existen porque lo va a defender a capa y a espada lo que pudimos ver nos puede haber traído beneficios pero también a mí me trajo muchos problemas yo me tuve que ir tres meses de Córdoba porque la gente iba querían conocer querían saber y yo ya no quería hablar más del tema porque me dio mucho miedo todo lo que se generó nosotros salimos de Capilla del Monte llegamos a Córdoba en un colectivo de línea que tenía prohibido tenía que entrar a todas las terminales de ómnibus de todas las localidades vecinas pero prohibido que alguien suba o baje nos invitaron al tercer cuerpo de ejército para que les contáramos qué nos había pasado el ejército quería hacer toda una movida aquí en Capilla del Monte que yo fuera el guía para que vinieran se organizó todo y de un día para otro hubo una orden de alguien que dijo no se va a Capilla del Monte no se sube el oritorco pero les puedo asegurar que interiormente como dijo Jorge yo particularmente me volví mucho más espiritual la vida pasa por otro lado y las cosas que a mí me han pasado posteriormente yo creo que para escribir un libro escribir el libro que yo les prometí a Jorge que lo voy a escribir yo lo tengo listo ya me falta muy poquito y por supuesto contarle la experiencia a quien realmente lo quiera esto es simplemente contarles una historia que tuvo una trascendencia nacional muy importante y que sé que a mucha gente le ha pegado fuerte porque después me han invitado a hacer otros viajes a hacer otras incursiones y no es la primera vez que he tenido la suerte de ver porque no todo el mundo tiene la suerte de poder ver un objeto volador no identificado y yo lo he podido ver en 4 o 5 oportunidades incluso demostrándole a amigos míos a gente que cree que esto es una realidad y que obviamente que no estamos solos yo no sé si quieren hacer algún tipo de preguntas simplemente yo le agradezco a Luz Mari en homenaje también a Jorge Suárez porque le debía venir a contar esta historia que yo durante más de 28 años no la conté a nadie porque la historia estuvo ahí Jorge escribió un libro que vi que está acá se había agotado que es Luces sobre el Uritorco y ahí en el segundo capítulo cuenta mi historia a quien le agradezco muchísimo estaba agotado y bueno lo hemos encontrado ahí los amigos de Barcelona lo han comprado que le agradezco también que se hayan venido por acá y por supuesto para mí es muy lindo estar acá porque yo a Capilla del Monte desde ese momento la tengo en mi corazón y cada vez que vengo el Uritorco de alguna forma me llama muchas gracias bueno Luz le pasa el micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta ahí la señora buenas noches le pido disculpas no sé si no comprendí la última parte que usted dijo usted tuvo un avistamiento los vio de cerca todo eso volvió a subir al Uritorco después y volvió a ver eso es lo que quería que me aclarara porque no lo tenía claro vino una sola vez después no quise subir más o sea dos veces subió al Uritorco yo subí al Uritorco muchas veces dos veces vi la segunda vez vine con un amigo mío que quería ver que tenía mucho interés en ver pero yo sabía que me iba a encontrar de nuevo con una tormenta y no sé si me van con una tercera tormenta es muy feo pasar una tormenta arriba del cerro porque parece que los truenos están acá al lado de uno los reámpagos y es bastante complicado y cuando pudimos venir pudimos armar una carpa muy chiquita así ni siquiera armada la pusimos al costado y en un momento determinado cuando pasó la tormenta estuvimos rodeados por nueve luces en círculo que fue impresionante y mi amigo desde ahí me dijo fue una de las mejores aventuras que tuve en mi vida pero después nos volvimos me costaría mucho subir al Uritorco ahora no por favor te pregunto algo si porque hay una parte que no entendí lo de la carpa pequeña ¿cómo hicieron para entrar si era pequeña? estaba casi en el suelo no sé si entendiste una preguntita que todo el mundo dice ¿siempre tuviste miedo o la segunda vez no? no yo no sé si miedo vos sabés que es una cosa muy particular uno cuando está en esto cuando se metió en este baile sube y quizás ni siquiera y cuando es muy joven no toma muchas precauciones por ahí uno cuando es más grande ya la piensa más imagínate que 30 años atrás y un grupo muy grande de gente mayor había gente muy joven intermedia y mayor pero es como que la cabeza visible era yo y por ahí uno es medio inconsciente no toma contacto con la realidad y ni piensa lo que pueda llegar a pasar hoy pensaría más de dos veces las cosas no tuve miedo pero tuve la sensación de ansiedad de euforia porque nos pasó algo muy importante una cosa por ahí es contarlo nosotros tuvimos problemas con todo no nos salieron las fotos hay una filmación que la tiene el martillero público que de día nosotros pudimos hacer una grabación antes venía la Super 8 era con cinta y eran muy poquitos minutos que se podían grabar y ataban aeroplanos arriba del cerro que salían desde el aeroclub de la cumbre cuando nosotros lo filmamos pasaban listo cuando nos pusimos a ver una vez en casa habían hecho el revelado y lo pusimos a proyectar dijimos pasa cuadro por cuadro y se ve claramente como una bolita de níquel que pasa en sentido contrario pero a una velocidad impresionante y eso nosotros no lo habíamos visto como una foto que sacamos del dique de cruz del eje que se ve desde lo alto y atrás una luz inmensa roja y una blanca entonces esas cosas que uno no se explica pero que como que hay algo hay algo buenas tardes a todos mi nombre es Esteban Fuente venimos de Chile y quería hacerte dos preguntas concretas una era de que tú dices que después se quedaron dormidos despertaron y que ahí hay un episodio como no claro en la conciencia de ustedes yo quería saber si tú te sometiste aparte a exámenes después qué exámenes te sometiste si los puedes comentar o no si hubo algún tratamiento o algo por ejemplo alguna terapia por ejemplo a lo mejor haberte hecho hipnosis para saber qué aconteció y lo otro también es que si tuviste algún dos sintomatologías una psicológica personalmente a ti te pregunto si continuaste después en el tiempo en el transcurso del tiempo con episodios por ejemplo de insomnio o de miedo sin haber motivo esa es una pregunta otra pregunta si tuviste algún tipo de sintomatología corporal orgánica algo que tú hayas notado bueno si yo cuando llegué a Córdoba las autoridades de la radio me hicieron someter a exámenes porque cuando llegamos a Córdoba les decía que nos pusieron un colectivo que no podía subir ni bajar nadie del colectivo pero llegaba a la terminal de ómnibus de Córdoba cuando llegamos a la avenida principal de Córdoba vemos que se ponen dos patrulleros cuatro cuatro motociclistas policías es como que nos dio miedo porque decíamos la gente nos saludaba cuando íbamos por la calle y había más de dos mil personas en la terminal esperándonos o sea fue un suceso muy mediático muy grande entonces cuando yo llego había un señor yo en este momento no me acuerdo su nombre que era un investigador del fenómeno ovni y nos sometió a hipnosis tanto al martillero público como a mí ¿por qué? porque el martillero público tenía la mano quemada pero tenía puntos rojos y yo tenía puntos rojos también en la boca y yo quería saber qué era eso entonces cuando viene el informe que nos hizo esta persona dijo que lo que nos había pasado era que nosotros nos habíamos dormido todo el mundo nos decía ¿cómo? teniendo dos objetos voladores no identificados al frente se van a dormir fue una cosa involuntaria nadie sabía por qué pero a los 17 nos dormimos no fue una cosa de que nos venció el sueño y listo se durmió uno dos puede pasar pero acá nos dormimos todos y al cabo de esas dos horas dos horas y media que duró nuestro sueño vaya a saber qué puede haber pasado y en el informe que nos hicieron nos dijeron que nos habían estudiado que el tema de los puntitos rojos en la mano del martillero público era por qué lo utilizaba la mano para cerrar algún negocio y el tema de los puntitos rojos en mi boca era porque yo me expreso a través de la palabra así que esas fueron una de las conclusiones que se realizaron y de ahí mucha gente empezó a tergiversar también lo que nos había pasado yo me tuve que ir tres meses de la radio me llevaron a una estancia porque iba gente a la radio creyendo que yo podía sanar a su familia cosa que era totalmente alejada de la realidad entonces para evitar todo eso tuve que salir del circuito donde estaba trabajando y en ese momento las autoridades del medio donde trabajaba entendieron muy bien cuál fue el motivo y después se empezó también a hablar de que habíamos inventado todo esto para darle prestigio a la radio para darle audiencia a la radio cuando la radio era número uno no es como hoy ocurre que la otra radio es número uno hoy lamentablemente el B2 terminó muy mal pero en ese momento éramos número uno entonces no nos hacía falta hacer este tipo de cosas como para ganar audiencia y el tema de los exámenes bueno fueron esos pero sobre todas las cosas yo les puedo asegurar que a uno le cambia la cabeza cuando le pasa algo como esto porque ve la vida de otra forma sí te quería preguntar con respecto a lo que cambiaste ¿dónde estás? no sé acá ah sí si la importancia es el fenómeno o la importancia es el cambio interno yo creo que pasa por las dos cosas el cambio interno se da cuando uno entiende que que hay algo más que lo material por ahí uno se pasa la vida tratando de tener más de tener más dinero de no disfrutarla la vida se disfruta de otra forma yo creo que aprendí a conocer otro estilo de vida yo en algún momento si me quedaba sin trabajo era la muerte capaz que si hoy me pasa eso no es la muerte porque hay algo más se abre otra puerta y siempre pasa eso entonces te hace ver la vida de otra forma yo cambié mi estilo de vida yo soy un tipo mucho más tranquilo que antes obviamente por ahí tenemos nuestro rayo como siempre pero la verdad que la vida pasa por por lo espiritual por por el sentimiento por el amor por comprender más a la gente por tener otro acercamiento totalmente distinto y no siempre estar pensando que el horario que esto que el otro la vida se pasa muy rápido entonces yo hasta elegí ni siquiera vivir en la ciudad hoy vivo en un lugar que es un paraíso que se llama Estancia Vieja que está pegadito a Carlos Paz es como un barrio de Carlos Paz pero yo tengo ahí mi vista a las sierras tengo mi vista y mi paz hacia hacia un monumento que se llama el Indio Bamba y que que me da paz me da tranquilidad yo creo que en eso cambio el buscar la paz y no la locura de una ciudad de estar buscando vaya a saber qué cosa y dejar pasar la vida que que es muy corta y que hay que vivirla de alguna forma distinta Hola muy buenas tardes y gracias por este relato tan sincero tan auténtico que usted ha contado aquí esta tarde yo le quería preguntar si usted o el martillero público o alguna de las personas que estuvieron allí tuvieron algún tipo de mensaje telepático algún tipo de algo que decir o que transmitir o no hace más aparte de la experiencia física de la visión muchas gracias no, por favor no yo particularmente no sí puedo asegurar que cambió mi intuición desde ese momento yo he sido muy intuitivo en todo lo que hago y aparte es como tener un sentido aparte que me da la posibilidad de poder ver las cosas quizás uno o dos peldaños más arriba me hace anticipar algunas cosas me han ido muy bien porque he sabido ver un horizonte que por ahí no lo veía el resto pero eso cambió desde el 86 a esta parte el mensaje telepático esas cosas no sí me sucedió una vez de tener que venir acá acompañar a cierta gente que estaban buscando la entrada de Erx y que alguien me dijo a vos te van a señalizar a donde es y nosotros veníamos en un en un auto y veo que cae una estrella entonces intuitivamente le dije que ahí cuando fuimos había un río unas piedras un puentecito y nos quedamos ahí acampando al otro día cuando nos fuimos una de las personas que me acompañaba encontró en un libro muy viejo el mismo mapa donde habíamos estado nosotros y decía en ese libro que presumiblemente por ahí por ese sector iba a estar la entrada a la ciudad de Erx y fíjate vos en el dibujo era exactamente lo que habíamos visto nosotros el río las dos piedras y un vado que pasaba y subía con el camino una cosa increíble después no lo seguimos es como que yo me desconecté un poco de todo eso porque profesionalmente me traía problemas entonces yo te lo conté cuando almorzábamos que le he contado a muy poca gente todo esto en el primer tiempo me buscaban para que diera conferencias y ese tipo de cosas yo creo que la primera conferencia la di 28 años después para contar esto ¿por qué? porque cuando se armó todo el lío y nos culparon de querer hacer esto para ganar audiencias para la radio y todo eso entonces yo dije no porque yo tengo que trabajar tengo que vivir entonces me va a hacer mal a mi profesión y no lo hablé más ni siquiera con gente conocida había mucha gente que venía y me decía me contás lo del Ritorco y yo siempre me evadía no quería contarlo hasta que por ahí un amigo me dice pero a mucha gente le puede ayudar que le cuente porque capaz que están en la misma situación que vos no han tenido esta experiencia y la pueden tener y les puede ayudar así que por ahí empecé a contarle cierta gente que sé que tenía la misma sintonía porque por ahí es medio complicado contarle a quien no entiende de estos temas ¿no? Tuve una persona que estuvo en el centro de Informe Sofni y contaba una experiencia un tanto parecida a ti estaba uno de los amigos de él y quisiera comentarlo ¿cómo no? ¿qué tal? buenas tardes la persona que estuvo que tuvo esta experiencia se retiró hace unos minutos y en un ratito viene yo te lo voy a presentar pero quería brevemente comentar que en enero de este año hubo una tormenta también en la cima del Ritorco esta persona junto con su mujer estaban durmiendo se despertaron de imprevisto tuvieron una vista de un objeto muy similar al que estás describiendo vos hay una serie de fenómenos que ocurrieron ahí que yo no soy quizás la persona más adecuada para comentarlos cuando llegue esta persona te lo voy a presentar pero yo quería quizás agregar esto porque este señor que es compañero mío no tenía conocimiento de la historia que vos acabas de relatar es decir quizás ocurrió un fenómeno de características similares veintipico de años después con una descripción muy similar a la de los objetos que vos viste con fenómenos quizás físicos y psicológicos similares posteriores a esto y bueno nosotros se lo contamos a luz hace unos meses atrás pensando que quizás tenía alguna relevancia y veo que sí cuando llegue esta persona posteriormente a esta conferencia yo te lo voy a presentar que bueno gracias sí sí como no me interesa mucho charlar porque si vivimos situaciones similares y prácticamente hay alguna connotación que se puede compartir sería muy bueno Rubén yo quiero aprovechar que estoy acá pasando el micrófono y que tú menciones porque una de las cosas que hablábamos con Jorge cuando transitábamos tu caso cuánto afectó tu vida profesional ni bien sucedió el hecho y esas causalidades o esas cosas de la vida una vez parte Jorge Suárez nos permite compartir esta experiencia en público en el marco de este congreso ¿qué reflexión te lleva a ti justamente estos aspectos y por supuesto aprovecho para decirles a los amigos que están presentes que gracias a Rubén Alvaraz hoy cabezando uno de los canales de la zona de Carlos Paz seguramente Rubén puede ampliar mejor estamos retransmitiendo el programa OVNI Destino Final que es idea de Jorge Suárez exacto sí yo soy propietario de un canal de televisión y bueno tengo el gusto de tenerla a Luz Mari también para poder difundir todo esto lo veo al doctor Pascual acá lo saludo también que lo hemos visto tantas veces con Jorge en Canal C en Córdoba gracias doctor un placer verlo y por supuesto me creó muchos inconvenientes en el tema profesional como te decía yo me tuve que ir mucho tiempo después es como que se dio vuelta la suerte porque empecé a hacer muchas cosas en radio en televisión que no tuvo nada que ver con este acontecimiento y es como que me tuve que dedicar más a mi profesión ahí yo hice programas como Telemanías hice programas La Pachanga son programas muy fuertes que se hacían en Córdoba y que bueno también salían por América Televisión de Buenos Aires el Sistema Nacional de Televisión de Paraguay y es como que la profesión me fue envolviendo y dejé de lado un poco todo este tema pero el reflotarlo hoy es un poco un compromiso que yo tenía con Jorge y te puedo asegurar que yo creo que viene la pregunta por lo que me pasó un poquito más allá que no lo iba a contar pero lo voy a contar porque me parece que le puede servir a alguien porque yo tuve una recuperación muy importante de una operación a la que me sometí cuando me agarró una hernia de disco y me tuve que operar de la columna yo estaba justamente haciendo el programa número uno en Córdoba de televisión y no podía perder ese espacio por una enfermedad y una operación hace mucho tiempo atrás de la columna te llevaba por lo menos un mes enyesado desde acá hasta abajo y me sometí a la operación y me trajeron a la capilla del monte me trajeron a los cuatro días me pude parar me trajeron a la capilla del monte y me hicieron caminar por el camino Don Gamira mirando hacia el cerro Uritorco y esa noche fue una noche muy particular en donde es como que la luna iluminó todo como que teníamos todo de día yo miraba al frente y al frente había unas vacas las vacas desaparecieron y vi como una pista de aterrizaje muy grande y al otro día yo tenía yo tenía 20 puntos en la espalda y toda esa herida se había curado prácticamente toda así que fue la experiencia más fuerte que me tocó vivir relacionada o no con lo que me pasó pero pasó acá en capilla del monte y se los quería comentar no lo iba a mencionar pero creo que nobleza obliga porque es algo que a mí me pasó y lo vio mucha gente toda la gente que estaba al lado mío sabía que yo tenía una operación muy grande es más me curaban todos los días la herida y me decían parece un arrollado porque tenía hasta los puntos y cuando me fui de acá al otro día no tenía absolutamente nada no sé qué fue se los dejo para que lo piensen ustedes gracias Rubén para los asistentes la tertulia va a permitir que continúen este diálogo que por supuesto amablemente has permitido en tu conferencia Rubén cómo no y muchas gracias y un placer estar acá con ustedes muchos no sabíamos de esta historia gracias por los elogios Rubén Alvaraz somos compañeros en el B2 y muchas cosas ciertas no conocía lo que le había pasado es verdad era la radio líder número uno yo me acuerdo cuando hacía el operativo desde Carlos Paz una radio que andaba tan bien que tenía tres meses si usted quería poner una publicidad hoy no dentro de tres meses la cantidad de publicidad que tenía esa radio desgraciadamente como dice Rubén terminó mal la querida LB2 pero qué barro yo quiero contarles y comprometerlos porque me piden acá que están necesitando pañales de cartable para niños recién a